Segundos antes de la primera caída de Molina, que era el momento del argentino. 75 a 74, la ventaja mínima para Molina. Vamos a ver la reiteración de un matice que hizo el mejor round del combate, sin dudas. Lo trabajó. Lo habíamos anunciado, combinaciones necesitaba, las tuvo y también lo demolió. Y Molina sintió finalmente los puños del argentino hasta caer. Después se levantó y como quedaban pocos segundos pudo ir al rincón. Al término del octavo asalto. Pero ahí está, excelente. Muy buena combinación de Lucas. Y lo termina sacando con un empujón. Pero por demoliciones en ese asalto. Porque le pegó con combinaciones, no con golpes aislados. Y matice, obviamente es un noqueador. Y lo demostró. También demostró que Molina es un ser humano. Sí. Entramos en un momento clave de pelea. Este noveno round es clave. Arrancó el noveno asalto. Vamos a ver si Lucas puede seguir trabajando la pelea. No se tiene que descuidar, Germán. No. No se tiene que descuidar. Porque Molina demostró que tiene manos pesadísimas. Ahí lo tocó muy bien Matice con la izquierda. Lo lleva contra las cuerdas. Otra izquierda. No lo veo bien a Molina de piernas. Otra izquierda más de Matice. Y otra izquierda de Matice. Encontró la mano. Lucas encontró una izquierda abierta en cross. Que lo está complicando muchísimo el norteamericano. La había marcado hace dos o tres rounds atrás. Habíamos dicho que la izquierda de Matice había hecho un buen trabajo en ese asalto. Y ahora volvió. Tiene que trabajar la guardia Lucas. No tiene que descuidarse. Tiene cuatro rounds para hacer una remontada que sería fantástica para su carrera. Trabado contra las cuerdas Molina. Encima Matice. Se tiene que hacer la distancia. Un paso atrás Lucas. Un pasito atrás. La diferencia con otros asaltos Leo es que Molina ya ha sentido los golpes. Y que Matice acortó la distancia y trabaja con combinaciones. Es el momento en combate del argentino. Buena derecha y buena izquierda de Lucas. Le sacudió la cabeza. A John Molina. Otra derecha más. No hay que descuidarse Matice. Lo acomoda. Demuestra carácter el argentino Germán. Es el round del knockout. Es para que Lucas lo aproveche. Si es que no se queda sin aire por el gran desgaste que está haciendo. Y consigan en un noveno round el primer knockout de su carrera. Claro Matice nunca noqueó en el noveno. A ver. Tiene el gancho por dentro de Lucas. En uppercut. Lo hace sacudir la cabeza a John Molina. El norteamericano entró en un terreno donde está agotado físicamente. Hizo un gran trabajo. El norteamericano. Por eso no se lo ve bailotear ni tomar distancia. Ahora intenta. Le ha sacado muchas piernas Lucas. Muchísimas piernas. Gran pelea. Ahí tiró la derecha. Molina. También está agotado Matice. Matice también está cansado. Porque ha hecho. El final del octavo y el principio del noveno fue muy duro. Pero esta es su oportunidad. Y está buscándola. Un golpe neto de Matice. Me parece que el combate puede terminarse. Por cómo está Molina. Pero veremos si tiene la potencia necesaria el argentino. Después del desgaste en los últimos dos rounds. Parece un regador la cabeza de... Bárbaro Matice lo tiene. Está. Lo traba Lucas con la izquierda. Antirreglamentariamente. Muy bien la izquierda. Recién un gancho limpito en la mandíbula de Molina. Últimos 20 segundos. Mete la derecha. Sería ideal para el argentino que Molina besara la lona en este noveno capítulo. Para emparejar mucho más las acciones. Él lo está midiendo Lucas. Mete la derecha a fondo. La izquierda ahora. Se juega con todo. Molina. Y una izquierda tremenda de Matice. Aguanta este Molina. Todo sangrante. Impresionante. Impresionante estos boxeadores. Lo que están rindando esta noche. Mientras el público se pone de pie. En las gradas de este estadio con la bandera argentina. Aquí vemos reiteraciones de imágenes Germán. 10-9 para Matice. 84 iguales. Dos caídas. En contra del argentino. Una para Molina. Excelente el trabajo de izquierda. En gancho. En cross. Lo habíamos marcado en uno de los asaltos anteriores. Y perfecto lo que ha hecho en el octavo y en el noveno. Lo mejor de Matice. Otra vez con la izquierda. Hasta ahora Leo no pudo concretar con la derecha. El excelente trabajo. Digo, no pudo terminarlo. Lo bien que está utilizando la mano izquierda. Ahí lo vemos. Un cross que llega nuevamente al rostro de Molina. Es el momento del décimo asalto. Quedan tres. Y si Molina no se recupera, Matice puede llegar a noquear según lo que pasó en los últimos seis minutos. Leo Benatar. ¿Cómo tenés la tarjeta Germán? 84 iguales. Recuperó Matice las dos caídas. Muy bien. Una pelea pareja. Y excelente esta hora. Peleón. Décimo round. Desde Carson. Desde Los Ángeles. Lucas Matice. John Molina. Dos caídas. El argentino. Una caída. El norteamericano. Final abierto. Dos pegadores. Tremendos. Dos boxeadores que esta noche han dado un espectáculo tremendo. Notable. Bien Matice ahora con la combinación. Y Molina que también se prende en el golpe por golpe. Trabados ambos boxeadores. En el centro del ring. Tira arriba Lucas. Lo espera John Molina. Está trabajando el argentino ahora contra las cuerdas Molina. Mete el gancho por dentro Matice. Molina traba. Entonces Matice puede pegar. Manos libres dice el árbitro. Por favor. Tira con todo Molina a la derecha. Perigroso el norteamericano. Parece recuperado. Del castigo que le propinó Matice en el octavo y en el noveno. Sobre todo en el final del octavo. Y en algún pasaje del noveno asalto. Bien. La izquierda ahora. De Lucas Matice. Lo hizo sacudir. A Molina. La combinación del argentino. Da el paso atrás Lucas. En un momento exacto. Cuando sacaba el contragolpe peligroso. El boxeador norteamericano. Qué importante sería para Matice terminar la pelea ganando por knockout. Porque la pasó mal. Con el corte en el párpado izquierdo. Con las dos caídas. Tuvo que remontar un combate. Que demuestra. Si finalmente lo logra. La madurez del boxeador. Y viene de una derrota durísima. En lo psicológico ante Dani García. Tira arriba Lucas. Yo creo que más allá de la derrota. O la victoria. Germán. Ha demostrado carácter. Muchísimo. Tremendo. A la izquierda y a la derecha. A otro boxeador. Creo que lo hubiera noqueado ya. Pero este John Molina. Es una cosa seria. Es un boxeador. Muy interesante. Muy inteligente. Y cada pelea. Es una guerra. Tira arriba. Combina Lucas. Retrocede Molina. Prácticamente se lo ha llevado por delante. Del octavo en adelante ha sido un monólogo.